Contento porque seguimos incorporando equipamiento que hacen mejorar cada día el hospital, que eso es importante, tener estos equipos de tecnología. La verdad que es muy contento. Lo que dejamos aclarar, Ángel, que estos son respiradores COVID, de los cuales a través de una gestión que ha realizado el Senador Borla, ha conseguido a través de su gestión pagar dos el, uno el Sanco, y dos a través de un convenio que hemos firmado con la universidad. Se han conseguido cinco respiradores que son para COVID. Lo que te quiero aclarar, que nosotros seguimos siendo un hospital de segundo nivel, no tenemos terapia intensiva, solamente que esto, como te decía, esta tecnología que volvemos a colocar acá, a instalar en el hospital, nos viene bien para un Sanco de segundo nivel que no tenemos terapia intensiva. ¿Por qué? Porque si se satura Santa Fe con terapia intensiva, donde nosotros derivamos los pacientes al tercer nivel, nosotros podemos mantener unos días más a la gente acá, darle, por lo menos, darle este respirador para mantenerlo, cosas así, poderlo trasladar a Santa Fe hasta que se desocupe de terapia intensiva, porque tener una terapia intensiva significa muchas otras cosas más, personal, médico, kinesiólogo, un equipamiento, otro equipamiento, así que bueno, esto nos sirve bien a nosotros para mantener a toda esa gente. Y con la curva, como se está elevando, es lo que nos preocupa, por eso estamos bienvenidos a esto para poder solucionar algunas cuestiones que nos están haciendo falta.